El otro día escuchaba, está con nosotros Walter Gobone, que es empresario inmobiliario y además preside la Cámara de Empresas y Corredores Inmobiliarios de Santa Fe. ¿Provincia de Santa Fe? Buenas tardes, primero hubo, gracias por la invitación. Es una Cámara de Empresas y Corredores Inmobiliarios de la provincia de Santa Fe, lo que sí mayormente tenemos los socios de la ciudad y del centro norte de la provincia. Correcto. No, Rosario. Tenemos gente cercana a Rosario y algunos socios adherentes o simbólicos de la ciudad de Rosario, pero ya Rosario tiene otras cámaras que lo nuclean ahí en la ciudad de Rosario. Perfecto. Digo, el otro día escuchaba una discusión, creo que fue en el programa de Fantino a la noche, en donde se preguntaba si pagar alquiler es tirar la plata. ¿Pagar alquiler es tirar la plata? ¿Sí o no? No, creo que no. Creo que no. No sabes. Porque para ese momento de tu vida es funcional. Lo que pasa es que yo conozco la respuesta, entonces me parece que sí, es mejor la respuesta. Es mejor invertir en tu propia casa, obviamente. Por supuesto, pero hubo una defensa, no sé si lo viste, Walter, una defensa de Pablo, en donde él decía que es una inversión. Claro. Porque para aquel que no puede llegar a comprar y cree que no va a llegar nunca a comprar una vivienda, está invirtiendo en ese momento y creo que por ahí pasa también tu reflexión. Es funcional al momento de tu vida, claro, a ese momento de tu vida, ¿no es cierto? Exacto, exacto. No, particularmente a mí me pasó de tener una casa muy lejos del centro y alquilé mi casa y alquilé en el centro. Sí, obviamente quisiera tener mi casa y que esa plata la pueda poner en mi casa, pero a mí me fue funcional a mi vida en ese momento porque me solucionó muchas cosas. Claro. El tema, uno cuando dice tirar la plata, que eso la verdad que lo escuchamos muy a menudo o cuando van a pagar en los alquileres, la gente nos dice cómo me duele venir a pagar. Hay que tener en cuenta si tirar la plata, si uno lo hace teniendo otras posibilidades, cuando no tiene la otra posibilidad como mencionaba. Es decir, si yo tengo la posibilidad de comprar y no lo compro, a lo mejor uno puede considerar que está, digamos, malgastando el dinero. Pero dentro del contexto que uno va viviendo, el alquiler soluciona a veces, como bien vos decías, a lo mejor vivir más cerca de una actividad, de un trabajo donde uno tiene su propia casa. Y si las condiciones para la compra de un inmueble no están porque no hay créditos hipotecarios en algún momento o porque también las ciudades se van agrandando de una manera y uno quiere vivir en ciertos lugares de las ciudades que no son los que a lo mejor uno puede tener acceso a la vivienda, termina alquilando. También cuando uno alquila para una oficina, para un comercio, quiere lugares donde sea rentable o sea económicamente viable el alquiler en el sentido que haya mucho movimiento o lugares, digamos, por la peatonal. No tenés otra alternativa. Claro, entonces es una manera de poder cumplir la necesidad que tiene uno en ese momento. Yo no lo veo como desperdiciar ni tirar el dinero, pero también, digamos, todos aspiramos siempre a tener nuestra propia vivienda. Pero también sabemos que cada vez se va complejizando por diferentes motivos y una cuestión a veces de la distancia que hay entre el valor de la vivienda donde uno quiere vivir y las posibilidades económicas que tiene para acceder a esa vivienda. Bueno, ¿cómo están las cosas actualmente? ¿Más complicadas que nunca? ¿Menos complicadas? ¿Qué se le puede decir a la gente que quiere de alguna manera o piensa en llegar a tener una propiedad en Santa Fe? En los últimos años no ha habido una política activa para que el común de la gente pueda tener un acceso a la vivienda propia. Una política activa nos estamos refiriendo al acceso a un crédito hipotecario como hay en otros países que son a largo plazo, con tasas viables, no con tasas de interés como las estuvimos manejando arriba del 25 o 30% que son las que estamos manejando de la inflación. Y en los lugares donde tengan todos los servicios, el acceso no solamente a los servicios básicos sino también a las líneas de transporte. Entonces, en los últimos años eso no ha sucedido. Este año empezaron a aparecer líneas de crédito hipotecario, pero todavía no se han concretado porque se sumó un aditamento que no teníamos en cuenta que fue la alta inflación en lo que va del año y el tema de la desregulación de los precios de los servicios que ha impactado negativamente en el poder adquisitivo de la mayoría de nosotros. Ahora no estamos pensando, o los que quieren tener acceso a un crédito no están pensando en acceder a la vivienda sino en ver si pueden pagar los servicios. Claro. O sea, el excedente que a lo mejor tenía... Esos 200%, 300%, 400%, 500% es como que te anula. Exactamente. Y sobre todo que un crédito hipotecario, si bien hay tasas subsidiadas los primeros años, los primeros 2 o 3 años, estamos hablando de tasas de entre el 15 y el 20%. Estamos hablando de cuotas de cuánto dinero. Claro, ese es el tema. Yo creo que pasa por ahí, ¿no? Exactamente. La gente no puede pagar cuotas de 30.000 pesos. Exactamente. Son cuotas, pueden ir entre 10 a 30.000 pesos, pero también es qué dinero uno se puede hacer con esa cuota y en qué lugar de la ciudad puede comprar un inmueble con esa cuota, con la relación cuota-ingreso. Está demostrado a lo largo del tiempo que si la relación mayor a un 30% del ingreso del grupo familiar, o sea, si la cuota es mayor a un 30%, después se va a complejizar a lo largo del tiempo poder seguir afrontando ese 30% de pago de cuota. Entonces, por eso siempre ponen el límite que debería ser el 30% del ingreso del grupo familiar. Si el grupo familiar, como se estaba analizando, puede rondar entre los 30 y 40.000 pesos, el 30% es una cuota de 9, 10, 11.000 pesos. Con esa cuota se puede estar accediendo a un crédito hipotecario que puede rondar... Dejar de pagar el alquiler y llevarlo a... Claro, pero que se puede... la entidad que le va a ofrecer el crédito, le va a ofrecer entre 500, 600 hasta 700.000 pesos. ¿Qué compras con 500, 600, 700.000 pesos? Nada. En Santa Fe, muy poco. Digamos, casi nada. Deberían tener un ahorro propio y con eso acompañar a la compra de un inmueble, no en las zonas centrales... ¿En los barrios a partir de un millón de pesos se puede conseguir algo? Y a partir de un millón de pesos se puede conseguir casas en barrios de un dormitorio y un departamento en zonas centrales puede estar en esos montos de un dormitorio de ahí para un valor mayor, de un millón de pesos para arriba. O sea que el problema es que si uno no tiene dinero ahorrado, hoy por más que la línea de crédito van a ayudar... Imposible. Es bastante complicado acceder a lugares donde el que tiene el acceso a esas líneas de crédito quiere vivir, que es cercano a sus trabajos o con ciertas comodidades. ¿Se puede ser optimista en cuanto a que de aquí a un futuro inmediato pueda haber alguna novedad? Para estar en este rubro tenemos que ser siempre optimistas. Siempre optimistas. O sea que tenemos que ser optimistas. Una de las preocupaciones y lo que tenemos que tratar es que se generen las condiciones que baje la inflación. Bajando la inflación lo que se va a generar es que la relación cuota-ingreso y el plazo se pueda extender. Hoy los plazos están rondando entre los 15 y 20 años. Para poder tener un plazo mayor o con mejores condiciones tendríamos que estar llegando a los 30 años. Claro. Y con tasas... Tengamos en cuenta que, por ejemplo, Uruguay, Chile, Brasil, países, digamos, de acá al ladito nomás... Cerca, cerca. Cerca. No estamos hablando de otras partes del mundo. Tienen tasas de préstamos de hipotecarios con tasas que rondan entre el 5 y el 7% anual. Nosotros estamos contentos porque estas líneas de crédito están en un 15%. O sea, estamos recién y 15 y en los primeros 3 años. Después va a ser variable. ¿Y cuál es el análisis? ¿Por qué pueden ellos o han podido...? Porque tienen una economía que... Porque, claro, controlaron la economía. Exactamente. O sea que la inflación anual en estos países ronda en ese... O sea, la tasa de interés es lo que fija más o menos la tasa de inflación que tenemos. Nuestro problema está acá adentro. Totalmente. Convengamos también que... No tenemos nosotros, digo. Que el acceso a la vivienda también cada vez se dificulta más porque... Y no solamente en nuestro país. En todos los países. Uno dice Europa o mira para Estados Unidos. La gente accede a su vivienda. Y lo explicaba la otra vez en ese programa que vos mencionabas. Pero está durante 30 años pagando la cuota de la hipoteca que compró en su propia casa. Sí, sí. Absolutamente normal. Es normal. No tenemos esa cultura pero porque tampoco tuvimos esas posibilidades. Uno por ahí se tiene que remontar a lo mejor hasta 15, 20 o 30 años atrás de las líneas de crédito hipotecario que había planes especiales con casas especiales que financiaban la compra de una vivienda, la primera vivienda con créditos blandos y con créditos... Son cuotas accesibles. Exactamente. Me parece que pasa por ahí, ¿no? Que era diferente en ese aspecto. Sí, obtén muchos años para pagarla pero podías pagarla. Como te comentaba, en los países o vecinos o tomando como referencia a otros países de otras regiones, las cuotas son accesibles, no son tampoco baratas y están 25 o 30 años pagándolas. O sea, nadie puede pretender que en 10 o 15 años uno pague su cuota de su vivienda y, bueno, sobre todo en Argentina que tenemos tantas variables económicas tan seguido. No, no, por supuesto. Sí, los contratos que se tienen que renovar hoy de alquiler, ¿qué parámetro están tomando las inmobiliarias, digamos? Porque son contratos de dos años, ¿no es cierto? Claro, los contratos... Y tienen un aumento, supongo. El plazo mínimo de locación son 24 meses. Desde la modificación del Código Civil en agosto del año pasado también son 24 meses para lo que es comercio. A fines del año pasado teníamos una expectativa de que iba a rondar alrededor del 30% el incremento interanual en la renovación de los contratos. En lo que fue del año, en lo que va del año, perdón, ese incremento, la inflación creo que superó ese 30% ampliamente, pero se sigue manejando ese 30% en la renovación o en la fijación de un valor con respecto a un año anterior. Porque también uno tiene que tener en cuenta, cuando fija el valor del alquiler, es el poder adquisitivo del mercado donde uno tiene el inmueble. Es muy diferente la oferta y la demanda que puede haber en Santa Fe, como en Santo Tomé, Sauceviejo, Esperanza, Rafael. Entonces, por más que a veces uno siempre tenga una referencia de una renta, del valor del inmueble, que históricamente el valor de la renta de un inmueble era el 1%, hoy ese 1% ha bajado a un 0,403,5% del valor del inmueble. ¿Por qué? Porque si hoy uno quisiera hacer valer lo que siempre valía o el 1% del valor del inmueble, el alquiler, hoy no se podría alquilar absolutamente nada porque sería inviable porque el mercado no lo podría pagar. No sé si me explico. Estaba buscando alguna referencia con respecto al tema de los Procrear en Santa Fe, donde las últimas noticias indican que más de 3.000 familias santafesinas han sido beneficiadas por el nuevo Procrear. O sea que recibieron un correo electrónico con el resultado de la selección. En el ámbito nacional se habla de 25.000 dos familias Santa Fe, 3.000 familias que han sido beneficiadas con el Procrear. No sé si es mucho o poco. Sí, lo que no desglosaba es a 3.000 si era en la ciudad de Santa Fe o en la provincia de Santa Fe. Me parece que es en la provincia. Porque si es en la provincia, como nosotros calculamos, acá en la ciudad de Santa Fe y en la región todavía hemos recibido muchas consultas en los últimos dos meses. Es la provincia porque se habla de 10.000 en Buenos Aires. Sí, nosotros creemos que es en la provincia. 3.000 en Córdoba, 3.162 en Córdoba. Sí, o sea que hay que ver bien cuánto es en Santa Fe y la región, qué cantidad están asignadas en la Santa Fe y la región. Y bueno, ahora va a empezar la búsqueda para esas personas que han sido designadas con el Procrear, de qué inmuebles pueden tener acceso, de qué tipo de inmuebles, qué necesidades están teniendo. Hubo muchas consultas hasta ahora porque es para la compra de inmuebles nuevos o usados. Es diferente a la línea anterior que era para la compra de terreno y la construcción. ¿Y se sabe el monto que les dan? Y va a estar fijado en base a sus ingresos demostrables. O sea, dentro de los ingresos que demuestren, como te comentaba, es el 30% que le va a poder ser asignado a la cuota que van a poder pagar y eso se va a trasladar al monto que van a poder tomar en el crédito. Claro, porque estaba viendo por acá que la familia elegida, sobre la base del puntaje social, ya recibieron... Claro, pero el puntaje social dice que recibió un subsidio de entre 100.000 y 300.000 para aplicar a la compra de la vivienda también, ¿no? Sí, sí. No, las inmobiliarias no financian el resto, digamos, de alguna manera. Porque estaba diciendo que según el ingreso quizás no pueda comprar una casa menos de un millón de pesos o no puede comprar nada. Porque hablaba de un dormitorio. Claro, digo, la inmobiliaria no hace ese... No, la función de la inmobiliaria... Ninguna inmobiliaria hace el financiamiento. Los bancos, que realmente lo hacen los bancos. Claro. Eso lo deberían hacer los bancos. Las inmobiliarias estamos para otra cosa. Pero ya tenemos el banco, el crédito del banco. Si el banco no puede financiarlo, no lo vamos a poder pedir a las inmobiliarias. Claro, claro. Digamos, lo que nosotros podemos hacer es negociar las mejores condiciones para que se haga la operación. Ya sea no solamente en el precio, porque es una de las opciones, sino también en la calidad del inmueble, en verificar toda la documentación para que sea tranquilamente viable la operación y llegue a un buen puerto, como bien dice. Pero las inmobiliarias, digamos, no es nuestra función y que es la de financiar. Podemos acercar, a lo mejor... Algún mejoramiento. Algún mejoramiento. Pero para eso están las entidades bancarias, que es parte de su actividad poder prestar el dinero. Walter, gracias por hoy. Pero seguramente, bueno, quedan preguntas, quedan cosas para charlar. Así que vamos a volver a hacerlo, si te parece que puedas visitarnos. Cómo no, a tu disposición y lo que necesiten, no tiene más que llamarme. Muchas gracias. Walter Goone, que es el presidente de la Cámara de Empresas y Corredores Inmobiliarios de Santa Fe, que ha estado charlando con nosotros, he estado charlando con nosotros, he estado charlando con nosotros.